Creo que es una fortuna que hoy en día ya no exista tanto esta división que antes había tanto para unos actores como para otros, porque pues yo he trabajado con muchos actores que en su momento hacían mucho teatro y de pronto querían entrar a la televisión y no era tan fácil. En mi caso particular creo que he tenido la ventaja de estar como yendo y viniendo en los diferentes medios, ¿no? O sea, de la televisión al cine, del cine al teatro, del teatro otra vez a la tele, luego al cine. Entonces, pues para mí ha sido algo natural también, pero entiendo lo que dices y creo que pues es muy afortunado, ¿no? No sé si sea tanto como el que, o sea, haya una conciencia real de solamente vamos a contratar a X número de mujeres. No sé si es ya más bien como que venimos de hace muchos años en una situación en donde pues sí, había casi todos eran hombres. Entonces, bueno, pues hoy en día son las personas que tienen más, que a lo mejor se conocen más entre ellos o que conocen más su trabajo. Efectivamente creo que hay, creo que hay pocas showrunners, creo que hay pocas directoras, hay más productoras, por fortuna cada día más. Y en este proyecto, pues la productora que llevó la realización del proyecto es una mujer, Mariana Scandariani, y ella es la cabeza de la productora, lo cual me da mucho gusto, es una productora increíble y además un ser humano padrísimo. Pues es que yo creo que hoy en día desde hace un tiempo el mensaje de la sororidad, de la unión, también creo que en México, bueno, en Latinoamérica, esta situación que sucede con los feminicidios, con la inseguridad que tenemos, también creo que ha sido puente de unión entre las mujeres. O sea, no es que sea lo único, pero también creo que ha influido y creo que el que nosotros estemos viendo continuamente en la televisión, en los diferentes medios, en las redes sociales, en las pláticas que uno tiene ya también como con sus amigas, con tus amigas, lo importante que es la unión entre las mujeres. Yo particularmente siempre he tenido como grupos de amigas fuertes en donde nos ayudamos, en donde nos apoyamos y creo que hoy más que nunca pues existen además esas pláticas entre entre nosotras. Creo que también no sólo como persona, sino como como actriz. Los actores tenemos que estar siempre como muy en contacto finalmente con quiénes somos, con nuestras emociones, con el momento por el que estamos pasando. Te lleva de alguna manera la carrera si te lleva un poco a un mucho a no hacerte tonto con lo que pasas en la vida. Hay cosas en la vida que uno, que uno creo que no debe de pasar solo. O sea, hay cosas que entiendo que es para uno, situaciones que a lo mejor te las guardas y dices, bueno, esto se queda conmigo y ya, pero hay otras muchas situaciones que creo que compartiéndolas es mucho mejor con quien quieras, ¿no? Con tu, con una amistad, con tu familia, con tu pareja, con... pero creo que ahora también tener secretos para uno, que creo que además todos tenemos un secreto que lo llevamos con uno y ya, también es padrísimo y también creo que es parte de la vida y me parece que es algo que también nos hace diferentes a unos a otros, ¿no? Por eso este proyecto, o sea, cuando cuando me lo ofrecieron, también fue una de las cosas que me esto, fíjate que ahora que me estás preguntando, porque claro, porque es una época en donde te encanta estar con las amigas, en donde tú, obviamente tu familia es muy importante y los novios y empiezas ya, ¿no? Con este, con este, con que tienes noviecitos y... pero lo más importante en tu vida son las amistades y entonces, pues en este caso justo creo que estas cuatro mujeres hacen, pasan por situaciones en su adolescencia, que las marcan y las llevan a estar juntas toda la vida. Nosotros platicábamos en las, cuando estábamos haciendo el proyecto, la serie, decíamos que teníamos la sensación de que si estas cuatro mujeres se hubieran conocido de adultas, no serían amigas, porque realmente, y tú lo vas a ver, pues son muy diferentes y cada una se dedica como cosas completamente diferentes, su energía es totalmente diferente, pero claro, pero las amistades que forjas en la adolescencia son muy fuertes y te llevan como a que sean muchas veces tus amigas para toda la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!